Y bueno pues, pero que pasa mi hermano, bienvenidos a un nuevo videito de Free Fire Bueno chicos, como ya les había mencionado, se vienen videos informativos aquí al canal Y bueno, lo que vamos a hablar el día de hoy bastante bueno, porque está muy bueno De hecho, vamos a hablar de la nueva Luke Royal de Oro Angelical, bro Que se viene muy muy bueno, y justo hasta ahí una pared, bro Y muchachos, también tenemos novedades del día de hoy Y es que salieron unas cajitas de la cooperación de One Punch Man, en donde vamos a poder intercambiar por tokens Si no pudimos sacar en la Luke Royal, ya sea el emote o la pijama de Saitama Aquí la vamos a poder intercambiar por muchos tokens, mi hermano, así que está muy bueno Y bueno, ahora sí, después del intro comenzamos con más información Ya es que así de esta manera chicos, empezamos con la información más épica del día de hoy Y es que si ustedes quieren diamantes gratis y quieren ir acumulando para lo que les haga falta Aquí les dejo la información para que vayan a la página de Buya Solo por mirar, les van a estar regalando diamantes para lo que ustedes quieran Y obviamente les van a estar enviando al apartado de correos Así que vayan, revísenlo en este modo Y también chicos, otra de las cosas que deben saber ustedes Y es que en la nueva actualización que se viene de Free Fire O sea, en la versión, más bien en el parche Es que se va a venir a esta opción en donde vamos a poder seleccionar La cantidad de cajas que tú desees abrir Así que esto está también muy bueno Ya que si escogemos tres cajas vamos a poder abrir solo tres cajas O sea, la cantidad que queramos Parece simple Pero es que esto es lo mejor que puede haber hecho Y por este lado del video también vamos a tener el nuevo evento en la agenda semanal Combo Triple Donde por nueve diamantes vamos a poder tener dos premios más que asegurados bro Esto está muy bueno Y bueno, por este lado tenemos el 90% de descuento bro por el juego Ya sabemos que salió por Power Store pero ahora le toca al juego Así que también tenemos estas cajitas de acá del Dino En donde vamos a poder obtener, intercambiar por tokens por alguno de estos premios Y también está bueno chicos Y bueno máquinas de matar Quiero que ahora se fijen en las posibles skins que van a venir en la Lucky de diamante Este paquete está súper, súper bueno, súper épico Miren esa máscara con efecto morado Y todo el outfit completo sí se ve muy, muy bueno Está muy bien logrado Así y de igual forma como la skin de mujer En donde pues me gusta más la máscara de la mujer que la del hombre Pero esta, o sea yo me imagino muy buenas combinaciones Como por ejemplo tenemos esta skin de acá Que la verdad como les voy diciendo Estas son skins posibles O sea algunas de estas skins van a salir primero en la diamante royal Así que yo creo que va a salir primero la de mujer Y luego va a salir la de hombre Porque ahorita ya tenemos una skin de hombre Y obviamente ya tienen que darle paso a skins de mujer Y es que así se mueve Garena ¿no? Tenemos como por ejemplo todas estas skins Pero yo creo a mi parecer Hay algunas skins que la verdad yo creo que está un poco desperdiciado Ya que yo preferiría que hagan más colaboraciones Ya que le sale muy bien a Garena A veces ¿no? A veces pero Pero bueno No es como este paquete pues de vaquero Que no me gusta para nada Está muy cholo como diríamos Por acá bro Pero hay algunas cositas que sí se puede rescatar Hay muchas cosas también Como por ejemplo Esta skin de la chica Que me gusta mucho Tiene su flow Tiene su estilo Un estilo urbano Y bueno Tenemos por acá Este emperador romando Loco Que la verdad no he visto nada de esto Y vamos a tener en la diamante royal Por otro lado también chicos Como les lo había mencionado Hay este traje Este traje que la verdad Es un estilo formal Sinceramente yo estoy cansado de estos trajes Porque veo que muchas veces ya lo han sacado Pero bueno Se le va a hacer ¿no? ¿Qué se le va a hacer? Así démosle paso chicos Démosle paso A la AWM A la nueva skin de la AWM En donde vamos a tener La diamante royal de armas La que estoy hablando La lucky de armas bro En donde vamos a tener Esta skin muy buena No tan buena como la mariposa Pero está buena Ya pueden ver también los atributos ¿Cómo se va a ver? Obviamente tiene su estilo Pero no tanto como la M14 No tanto como esta M14 Que pues es la primera skin bro Así que tienes que sacártela Sí o sí Estas van a venir en look de armas Como la carabina 98K También está muy buen lograda Miren ese fuego Es la primera que tiene efecto loco Así que esta garena Extendiéndose muchísimo Y por otro lado de vos Estos paquetes loco Que obviamente Muchos influencers Ya se los dieron Obviamente a mi No me lo dieron Pero hubiese querido Obviamente Garena por favor Y bueno Tenemos estos paquetes Que dice Cazadora colérica Al igual que este paquete La verdad Son paquetes sencillos El cabello Nunca lo ocuparía Ni los pantalones Solo lo ocuparía La pechera Ya me imagino Muy buenas combinaciones Y también por este lado Tenemos El regreso De los Paquetes Hoja de hierro Esta es la versión Masculina Estos paquetes Van a venir En un evento Aparte Ya vamos a hablar Más adelante De eso Y bueno Ahora si que si chicos Lo que estaban Esperando Todos ustedes Y es que Tenemos más que Confirmadísimo Que vamos a tener Este paquetico En la Lucky De oro Así que como Bien lo digo Tenemos todo esto Por ejemplo La gorra Tenemos Pues la Chaqueta Y los zapatos Otra de las cosas Que en realidad Les va a decepcionar Ya es que El pantalón No va a venir O sea Obviamente En otras regiones Esto está ya Más que confirmado Que se viene Todo el outfit Completo Junto con los pantalones Pero sabemos Que en nuestra región La vendieron Muy caro Y estaba Difícil de conseguir Estos pantalones Así que sería Algo tonto Que nos regalen Aquí Solamente los pantalones No nos lo van a dar Sino que Estos pantalones Posiblemente Los den Temporalmente La verdad No estoy seguro Pero Ya les digo Que en algunos En algunas regiones Esto está Más que oficial Eso ya Se confirmó O sea Se confirmó Se confirmó Vale Y bueno Como pueden ver Garena tiene implementado Sacar muchas cosas Con esta temática De los angelicales Yo sigo sin mi banner De influencer Así para andar Combi todo Y bueno Como pueden ver Absolutamente Todo Tiene como Su Temática De angelical No me gustó Muestra pechera Que tiene esas alas Súper épicas Y la pantalona Meta Por eso Por eso es que Les digo Que esto Estaba Más que Confirmado Y es que En los servidores Avanzados Esto ya está Esto ya está Pero Simplemente No sabemos Si va a venir Para allá En nuestra región Como pueden leer Aquí Bueno Aunque No creo que Sepan Portugués Pero Yo les traduzco A ver No carmen Ni yo lo sé Ni yo lo sé Pero lo que dice Es que Va a venir Que ya está Más que Confirmado En los archivos De Free Fire Como esta Pared Glue Angelical No sé Que ustedes Opinen Yo simplemente Digo Esto Está Muy Épico Increíble Loco Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno